River Plate ganó a Boca Juniors el Superclásico en un partido con tres claves. La primera fue la presión de River a la línea de 5 de Boca intentando aprovechar los carrileros con la víncula situada muy alto pero en ningún momento pudieron conectar con él. Para contrarrestarlo River jugó en un 4-2-3-1 orientando la presión hacia las bandas impidiendo a Boca jugar por dentro. Así cuando el balón llegaba a banda River presionaba con muchos jugadores demostrando mucha agresividad recuperando varios balones en la primera parte que terminaron en ocasiones para los de De Michelis. La segunda clave fue la posición de Nacho Fernández realizando buenos movimientos sin balón apareciendo entre líneas creando muchos problemas a los mediocentros de Boca que siempre tenían al 10 de River a su espalda. En una de esas jugadas recibió para girarse con un buen primer toque y finalizar en una de las mejores ocasiones de River. Aunque los locales fueron superiores Boca consiguió equilibrar el partido en la segunda parte teniendo más posesión pero los cambios de De Michelis consiguieron cambiar el partido para que River lograse la victoria. El plan era sencillo, generar superiores en la banda izquierda con De La Cruz jugando con muchísima movilidad en el último tramo de partido bajando a recibir y llevando el balón hasta último tercio progresando con conducciones o pases. Matías Suárez abierto en banda dando amplitud mientras que Palavecino y Enzo Díaz ofrecían líneas de pase para poder asociarse. Así llegó la jugada del penalti en los últimos minutos. Boca demasiado basculado hacia la banda en la que River estaba jugando el último tramo provocando que en la frontal de área en la banda derecha hubiesen muchos espacios. Centro aquí llegante Solari, Sandel le toca provocándose el penalti que lo marcó Miguel Borja para la victoria de River con una gran dirección de partido de Martín de Michelis.